¡Qué larga se me hace las horas perfectas! Por mi alma, la reña de mi amor, porque eres un ángel bajado del cielo, que me da consuelo a mi pobre corazón. El sauce y la palma se me hacen con calma, sus ojos se visten de una cara azul. El hermoso sombrío, el sauce y la palma, alma de mi alma, que bonita eres tú. ¡Qué larga se me hacen las horas perfectas! Por mi alma, la reña de mi amor, porque eres un ángel bajado del cielo, que me da consuelo a mi pobre corazón. El sauce y la palma se me hacen con calma, sus ojos se visten de una cara azul. El hermoso sombrío, el sauce y la palma, alma de mi alma, que bonita eres tú. Y le damos a Catarino y el raro de su parte. No me digas que la vida me muere completamente. No sé que mi corazón me libró de emoción, por mi muchachita bella. Un poquito yo diré, tan bonita es como miedo. Y su modo de hablar, me parecía escuchar a los ángeles cantando. Un poquito yo diré, tan bonita es como miedo. Un poquito yo diré, tan bonita es como miedo. Un poquito yo diré. Y su modo de hablar, me parecía escuchar. Un poquito yo diré, tan bonita es como miedo. Y su modo de hablar, me parecía escuchar. Un poquito yo diré, tan bonita es como miedo. Un poquito yo diré, tan bonita es como miedo. Un poquito yo diré, tan bonita es como miedo. Un poquito yo diré, tan bonita es como miedo. Un poquito yo diré, tan bonita es como miedo. Un poquito yo diré, tan bonita es como miedo. Un poquito yo diré, tan bonita es como miedo. Un poquito yo diré, tan bonita es como miedo. Un poquito yo diré, tan bonita es como miedo. Un poquito yo diré, tan bonita es como miedo. Un poquito yo diré, tan bonita es como miedo. Un poquito yo diré, tan bonita es como miedo. ¡Gracias! Por el miedo de su coyote no bajó mucho al agua El miedo que le tenía al hijo de la guayaba ¡Qué tracate! No quiere que se le seque, reguernos todos los días Para que le se le ando florecitas de alegría No quiere que se le seque, reguernos todos los días Para que le se le ando florecitas de alegría ¡Qué tracate! ¡Llega, Cotton! ¡Llega, Cotton! ¡Llega, Cotton! ¡Llega, Cotton! ¡Llega, Cotton! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!